Estar vigilantes es la propuesta del Señor, pero una vigilancia que se convierta en acción, que beneficie al hermano que nos necesita, al cuidado de la casa común, y hacer cada día un testimonio de Dios viviendo los valores cristianos. Quien está vigilante es aquel que se preocupa también por la situación de los demás, por la situación del hermano o la hermana. Entonces la solidaridad será su carta de presentación. Quien está vigilante es quien se preocupa por su entorno en el que vive, entonces se compromete por el cuidado de la creación, tomando acciones concretas y no solo cayendo en la moda o el discurso teórico. Quien está vigilante es quien se preocupa por hacer presente a Dios en todo lugar. Monseñor Giovanni Arana, obispo auxiliar de las Dioses del Alto, en su homilía del domingo 11 de agosto, también ha pedido que seamos capaces de imitar el ejemplo de la Virgen María, para construir una sociedad que esté preparada al regreso del Hijo del Hombre. Seamos capaces de construir una sociedad cimentada, sobre todo en aquellos valores que nos enseñó Jesucristo. Porque muchas veces, debemos reconocerlo, podemos caer en un error, en espiritualizar tanto nuestra vida, que estando conscientes en aquellas realidades celestiales, nos olvidamos de vivir aquí en la tierra, la fraternidad, la reconciliación, el perdón, la justicia, la verdadera paz, etc. Pidamos que por la intercesión de María, ejemplo de creyente, nos ayude a estar siempre vigilantes, a estar preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada.